La última despedida, la muerte. Yo soy la luz y sin embargo temen los hombres encontrarme. Yo soy la misteriosa ensoñadora que los espacios abre. Dudáis, oíd las voces que del sepulcro salen. Los cuerpos. Nosotros vamos de la madre tierra a la región oscura. Nosotros vamos a perdernos hora en la vida fecunda que en los profundos senos de la muerte murmura. Los recuerdos. Nosotros viviremos en las almas de aquellos que os sintieron a su lado pasar en vuestra vida. Aquí sobre la tierra nosotros mantendremos vuestra memoria fresca. Las almas. Nosotras vamos de la vida eterna a proseguir la ruta. Nosotras vamos a tender el vuelo a regiones más puras como es la luz de Bella tras de las vagas brumas.